buenos días chicos cómo está como bien saben en el día de salieron estas nuevas skins en la tienda que se llaman aura y guild y la verdad están muy chulas parecen ser las últimas skins que sacarán en esta temporada número 8 a falta de 17 horas para la próxima temporada y veremos que nos depara fortnite con una temporada también recuerden que acabo de recibir mi código creador que es esta que también en pantalla que se llama ayanmastic me pueden apoyar y mandarme capturas por twitter o por instagram que lo estaré agradeciendo todo y chicos sin nada más que agregar desde una partida que me acabo de sacar con esta skin y la primera que jugué y pues quizá quedó por el canal ya saben que si les gusta mi contenido pueden suscribirse activa la campanita darle un buen like y compartirlo para que esto también siga creciendo y me ayudaría un montón chicos bueno aquí la partida bye y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.